Esta casa está ubicada en un residencial privado en Jarabacoa, La Vega, República Dominicana. Es buena para inversión o como uso vacacional o vivir también en retiro. Tiene un estilo abierto, emplazada en medio de las montañas y a la vez cerca de la carretera principal que comunica La Vega y con la parte central del pueblo de Jarabacoa. Descripción básica. Patio amplio. Parqueos seguros en el área común. Sala. Comedor. Cocina. Área de lavado. Medio baño para visitas. Dos habitaciones, cada una con su baño y closet. El residencial consta de Seguridad privada 24 horas. Control de acceso para visitantes. Piscina. Hermosas áreas verdes. Área de juegos para niños. Bar restaurant. Precio, 7 millones de pesos. anor de color. El residencial consta de colleagues. Feliz. Gracias.